Nuevamente les saludo con mucho gusto, deseando se encuentren muy bien y listos para trabajar con otro tema interesante respecto a nuestra conciencia, cómo nos manejamos y cómo enfrentamos las situaciones. El día de hoy he elegido un pequeño tema que es, ¿qué tan importantes son los pequeños detalles significativos? Cuando pensamos en relaciones armoniosas, ya sea con los padres, la pareja, los amigos, los maestros, los jefes, cualquiera, ¿verdad? Generalmente llegan a la mente las ocasiones especiales y detalles grandiosos como celebraciones de cumpleaños, aniversarios, para disfrutar con los amigos o con los familiares. En mostrar detalles significativos como otorgar un regalo o invitarles a salir en los días feriados o gasajarles con una comida sofisticada puede sorprenderles y deleitarles muchísimo. Sin embargo, hay relaciones de largo plazo en donde los pequeños detalles son los más significativos. Aquellos actos diarios de mostrar cariño o aprecio, o palabras sencillas de amor y soporte, vienen a ser una parte muy importante para asegurar el bienestar. Veremos por qué las pequeñas cosas en toda clase de relaciones son importantes. Son gestos sencillos que ayudan a mostrar a la otra persona que le importas. Las pequeñas expresiones significativas muestran a las personas que son importantes para ti, que les quieres, que te ocupas de ellos y los aprecias. Propician la estabilidad en las relaciones, porque están mostrándole al otro que son importantes para ti y que están en tu pensamiento. Eso puede ayudar a reducir la incertidumbre respecto a una relación y sobre todo el sentido estático de seguridad, porque todos dan por asentado, ¿verdad? Que los demás están ahí, pero no fomentan en mostrarles aprecio, ni tampoco fortalecen los vínculos ni fomentan un acercamiento mayor. En un estudio que incluyó más de 5.000 participantes, se encontró que los pequeños actos de gentileza, tan simples como sirviendo una taza de té, son altamente valorados. De hecho, se mostró que regalos como flores y chocolates fueron considerados menos importantes que aquellos detalles espontáneos. El estudio también mostró que el simple decir, te quiero, ayudó a una mayor reafirmación y se siente reconfortante, lo cual acerca más a las personas. Adicionalmente a mejorar las relaciones, los pequeños gestos de cariño son benéficos para la salud mental, el bienestar, mejora la autoestima, propósito, optimismo y una real sensación de bienestar. Las ocasiones especiales llegan de vez en cuando, por lo cual es importante recordar que cada día es una oportunidad para mostrarle cariño a las otras personas, ya sea un padre, una madre, abuelos, tíos, hermanos, primos, amigos, etc. Existen infinitas oportunidades cada día para hacer cosas dulces para otros, dependiendo de la relación y preferencia. Algunos ejemplos a nivel psicomocional pueden ser Verbaliza tu afecto Frecuentemente menciona que les quieres, que se ven muy bien, ríete ante sus bromas, envíales mensajes bonitos, pregúntales cómo están cuando no se sienten bien, llámales por teléfono de vez en cuando, diciéndoles que solo deseabas escuchar su voz, Exprésales cumplidos personales, indícales que te sientes muy afortunado de tenerlos en su vida, Platícales sobre tu día y pregúntales cómo les fue en el de ellos, hazles saber que los extrañan, Escúchales con paciencia cuando están tristes o han tenido un mal día, y recuérdales las cosas que te han dicho, Bríndales soporte y motivación en sus proyectos, celebra sus logros, habla sobre el futuro que te gustaría compartir, Mantén sus secretos confidenciales, dialoga siempre respetuosamente, evita apresurarles o gritarles, Nunca hables en forma de inmigrante ante los demás, evita ridicularizarlos o avergonzarlos, No nos interrumpan mientras están hablando, no hagas caso omiso de sus ideas, tómalas en cuenta, Ponte de su lado en algún argumento, y discúlpate cuando estás en un error, Infórmales de tus planes y dónde te encuentres. Las expresiones de afecto a nivel físico pueden ser, Toma su mano frecuentemente, o abrázales aún sin ninguna razón, Siéntate cerca cuando estén pasando tiempo juntos, Consciéntelos tal vez con un masaje, Acércate y platica cuando estén viendo el televisor, O cuando se sienta agobiado, apóyalo. Lo primero en la mañana, ve a buscar a tu pareja o a tus seres queridos, En lugar de tomar tu teléfono, Ofrece una palmada en el hombro o en la espalda, Realiza cosas en beneficio de los otros, Cocina su platillo favorito, Puedes traerles el desayuno en la cama, Brindales cuidados cuando se sienten enfermos, O permite que reposen y duerman cuando están cansados, Hazles una taza de té o café, Al terminar tus quehaceres, Ayúdales con los de ellos, Mantén los espacios comunes limpios y arreglados, Permanece en silencio cuando están dormitando, Ayúdales a realizar sus tareas, Lleva su auto a cargar gasolina cuando está baja, O cuando estás comiendo, Ofréceles primero una probadita, Permite que se coman la última porción de pastel, No te quejes cuando una comida le ha salido mal, Procura ser atenta a sus preferencias y límites, Nota las cosas que les hacen felices y llévalas a cabo, Busca formas para ayudarles en aquello que están luchando, Trabaja en tus propios hábitos negativos, Sugiere pasar un tiempo juntos, Vayan a pasear, Planeen actividades para el fin de semana, Asignen una noche al mes como una cita especial, Toma interés en sus pasatiempos, Aunque a ti no te gusten, Pero trata de compartir, Busca películas que ambos disfruten, Pasen tiempo juntos sin usar los teléfonos o los aparatos, Creen sus propias tradiciones personales para llevarlas a cabo juntos, Planeen pequeños viajes o vacaciones cuando se puede, Realicen algo juntos como grupo, Evita que te molesten sus hábitos irritantes, Porque recuerda que tú tienes los tuyos, Comparte tiempo en familia, Otórgales espacio cuando lo necesiten, Sorpréndelos con un regalo, Puedes dejar notitas alrededor de la casa, Deja una menta sobre la almohada, O traes flores, Escríbeles una tarjeta significativa, Llévatelos de compras, Muestra tu gratitud y apreciación por lo que ellos te han dado, Y recuerda las fechas importantes, Ahora, Lo anterior no implica que estés pendiente, Desviviéndote por complacer, Ese no es el caso, Se trata de aprender a utilizar detalles favorables, Que mejoran la convivencia, Sin importar quién sea, Ya que el pensamiento y voluntad es lo que cuenta, No cuando tienes que gastar en ello, Pero ten cautela en evitar ser encimoso, Evita eso en cualquier relación, Por ejemplo, Si los pequeños lloran y les da rápidamente algo, Para que se entretengan, O evita la tendencia a telefonear varias veces al día a la persona, O mandar mensajes repetidamente a lo largo del día, O comenzar a sentir pánico cuando no te responden, Evita acosar a las personas en sus actividades, Sentirte amenazado por sus amigos o compañeros de trabajo de género opuesto, Constantemente querer invitarles para que atiendan a todos tus planes, Son tus planes, pero a lo mejor no los de ellos, Busca seguridad de los sentimientos de los demás hacia ti, Que no es necesario, Apresurar una relación, Mostrando demasiado afecto, O comprometer a los otros, Puede que te agobie reconocer, Que en ocasiones te has comportado así, Pero debe haber alguna razón por la cual te cuelgas de los demás, Por ejemplo, Requieres constante interacción o seguridad, De que los demás se dan cuenta de tu excesivo afecto por ellos, O tal vez el egoísmo que tienen y no se dan cuenta, Conducta ansiosa, Por necesidad de depender de alguien más fuerte, Muchas personas se sienten vulnerables, Por lo cual buscan protección ante cualquier estrés, Constante preocupación por temor a no ser apreciado, O abandonado, Estando pendiente de la más pequeña señal de alejamiento, Otro aspecto es imaginar escenarios pesimistas, Donde no tienes a nadie contigo, Con tendencia a sentir pánico y dificultad para levantarte, Cuando se niega la verdad personal, Se afecta la oportunidad de disfrutar las relaciones con los demás, Nadie es perfecto, Todos tienen sus cosas a mejorar, Por eso hay que dar espacio a los demás, Y a nosotros mismos para entendernos, Cuando los demás sienten sufocamiento, Porque estás agobiándolos, Puede generar una brecha en cualquier relación, Porque va a llegar un momento en que ya no desean verte tan frecuente, ¿Verdad? Se puede superar la tendencia a ser encimoso, Llevando a cabo pequeños cambios, ¿Cómo? Aceptar que hay algo que corregir, Haciendo un inventario de tus propias acciones, Así podrás observar, Sí o no, Estás siendo abrumante, Reconociendo que constantemente buscas comunicación, O estar con las personas, O monitoreando sus actividades en los medios sociales, Saber qué están haciendo, Al darte cuenta de ello, Te liberan, Para que tomen los pasos necesarios, Y cambiar tus patrones de conducta, Que están presionando a los demás, Busca en tu interior, Para determinar si estás encajando en esas tendencias, O cuando recibes la descripción injusta, Que los demás dan de ti, Recuerda que si los demás están diciéndote algo, Puede ser su punto de vista, O los lentes que te contemplan, O te pueden estar indicando algo, Que necesitas mejorar, Y abre tus oídos, Para aprender de ello, Después de una introspección cuidadosa, De tus acciones, No es necesario etiquetarte, O seguir siendo encimoso, Pero debes enfocarte, En construir relaciones, Más saludables, Lo importante es, Todos los días, Hacer tu mejor esfuerzo, Puedes abrir el diálogo al respecto, Reconoce el caso, En que has sido demasiado agobiante, O encimoso en tus acciones, Y estás tratando, De poner las cosas en perspectiva, Para proveer intuiciones, Hacia los cambios que se requieren, Para mantener una interacción saludable, El hablar, Y compartir ideas, Facilitan un enfoque más íntegro, Menos abrumante, Para comunicarlo, Puede ser que te sientas lastimado, Al escuchar algunas cosas, Evita los arranques, Y el auto boicot, O sentirse víctima, Simplemente enfócate, En el hecho, De que deseas la relación, Que continúe, Y puedes salvarse, Llevando a cabo, Los cambios personales, Que necesitan, Por supuesto, Que puede ser, Encontrarte con personas, Que no tienen, La menor intención, De poner de su parte, Que no les interesa, Abrirse a escuchar, Que sus conductas, No están tan amables, Que digamos, Te puedes encontrar, Con gente así, Y no los puedes cambiar, Pero lo que sí puedes hacer, Es cómo lo manejas tú, ¿Verdad? Tu objetivo, No es andar, Ni manipulando, Ni convenciendo, ¿Verdad? Ni arreando a los demás, Porque, Una de las cosas, Que se manejan, Aquí en este plano, De tercera dimensión, Es el ego, Y todo mundo, Quiere, Y quiere, Manejar, O mostrar, Que tienen la razón, Y que los demás, Le deben, Pleitesía, Reverencia, O tienen que hacer, Su santa voluntad, Por eso, Puedes realizar, Una evaluación, Para saber, Si te estás, Relacionando, Saludablemente, Toma algún tiempo, Para enfocarte, En ti mismo, ¿Cuáles son las cosas, Que te gusta hacer? ¿Qué libros, Has deseado leer? Date, Oportunidad, De hacerlo, Porque, Como dijimos antes, El objetivo, De los pequeños detalles, No es estar encima, De los demás, Y a ver en qué, Lo complaces ese día, También tienes, Espacio para ti, ¿Verdad? Cuando sientas, La urgencia, De aferrarte, A buscar a alguien, Trata de dominarlo, Y utiliza, Tu auto recordatorio, Para enfocarte, En aquello, Que te beneficie, A ti, Directamente, Eso no quiere decir, Que te alejes, De los demás, Puedes mantener, Comunicación, Correspondencia, Y estás en compañía, Frecuente, Pero, Siempre, Busca, Que sean tiempos, Adecuados, Que todos dispongan, Y así, Puedes fortalecer, Las relaciones, ¿Cuántas veces, Te has molestado, Y enojado, Porque tú propones, Y los demás, No quieren, Compartir, Pues sí, Porque son personas, Que tienen, Sus propias actividades, O, No desean, Hacer esa actividad, Porque no les gusta, ¿Verdad? Pero siempre está el diálogo, Para poder encontrar, El punto medio, De qué podemos hacer, Todos, Para disfrutar, Nuestra existencia, El pasar tiempo, Con los amigos, Con los familiares, Es obvio, ¿Verdad? Que todos, Necesitan de todos, Pero en el caso, Cuando una persona, Está enamorado, Es fácil, Que se sienta, Consumido, Por sus sentimientos, Y enfoca, Todas sus energías, A la pareja, Eso resulta, No saludable, En otro tipo, De relaciones, Porque puede, Puede estresar, La conexión, Con los demás, Que se ha construido, A medida, Que aprendes, A ser menos, Encimoso, Estás en el momento, Perfecto, Para disfrutar, A los demás, Amigos, O familiares, Ve a comidas, Sugiere pasar tiempos, En fin de semana, Revitaliza, Tus relaciones, Y escucha, Que proponen, Esto no solamente, Fortalecerá tus vínculos, Pero servirá, Para abrirse, A no tener que estar, Encima de los demás, El abrumar, A los otros, Con demasiados, Detalles, Puede insinuar, Que tienes, Temores de ser, Abandonado, Reemplazado, Surge ansiedad, Y aferramientos, Y otra de las cosas, Que se ha dado, Muy frecuentemente, Es que, Cuando das, Demasiados detalles, ¿Verdad? Que los demás, Ni siquiera lo esperan, Porque no están, Acostumbrados, Piensas que deseas, Pedirles algo, O algún favor, Que te hagan, ¿Verdad? O que tienes, Algo en tu agenda, Personal, Que se los vas a soltar, Después de haber, Dado, Ese, Esa expresión, Verdad, De afecto, La educación, Que se ha recibido, Está así, No podemos, Cambiarla, Porque, Porque la forma, En que los demás, Interpreten, Nuestras señales, De detalles, De afectos, ¿Verdad? O de simplemente, El disfrutar, Su compañía, No siempre, Es bien apreciado, Pero no, Por eso, Nos vamos a sentir mal, El problema, El problema es del otro, ¿Verdad? Que todavía, No abre, A disfrutar, La existencia, En lugar, De que el ego, Sea el que esté, Rigiendo, Por otro lado, Cuando tú, Eres el que se siente, Abrumado, Sofocado, En tu relación, Puedes aplicar, Las siguientes opciones, Porque puede pasar, ¿Verdad? Dialoga, Con el otro, Respecto al asunto, Expresando cómo te sientes, Para que ambos puedan explorar, Y entender, Las razones, Por las cuales, Se está suscitando, Esa conducta, Encimosa, Y puedan enfrentarla, De una manera, Saludable, Ya les, Les dije antes, De que no siempre, Te vas a encontrar, Personitas, Que tengan la apertura, Para estar escuchándote, Pero por lo menos, Ya lo expresaste, Ya lo desahogaste, Y no te quedó, Un nudo en la garganta, Y menos en tu corazón, Puedes también, Intentar, Establecer, Parámetros saludables, Donde, No haya espacio, Para lastimarse, Ni malos entendidos, Ni malas palabras, Sé específico, Por ejemplo, Si te sientes abrumado, Porque continuamente, Te llaman por teléfono, Ya sea en el trabajo, O en cualquier parte, O preguntan, Dónde estás, Y qué estás haciendo, Aclara que hay eventos, Y situaciones sociales, En los cuales, Debes atender, Solo, Y en forma independiente, Y si te sigue llamando, Le vas a responder, Una vez nada más, Pero no vas a hacer, Que te esté acosando, De tal manera, Que se sienta, Incómodo, Asegúrale al otro, Asegúrale al otro, Que la independencia, No significa, Que no te importa, Y que los espacios, Personales, Son importantes, En una relación, Además, Fortalece, Los sentimientos, En caso, En caso de que los aferramientos, Se vuelvan acoso, Avergonzamiento, Agresión emocional, Verbal, Física, O conductas peligrosas, Será necesario, Solicitar ayuda, A los profesionales, Porque no, Te vas a quedar callado, Y no decir nada, Verdad, Con la cara hacia abajo, Y ser sumiso, Sino también, Tienes derecho, A expresar tu sentir, Pocas personas, Reconocen, Cuando son encimosos, Con los demás, O cuando tienen, Conductas impropias, Puede aparecer, Una reacción, Ante sentimientos, Que les agobian, Pero puede crear, Una fisura, En la relación, Sobre todo, Cuando no ponen, De su parte, Cuando uno de los dos, Quiere solo jalar la cuerda, Para su lado, Y no está apoyando al otro, Recordemos que el ego, Es muy sofisticado, Y va a hacer que la persona, Sienta que tiene la razón, En todo, Y los demás, Están equivocados, O no le entienden, Verdad, O no coopera, Eso, Genera ansiedad, Que interfiere enormemente, En el placer, Derivado de una relación, Placentera, Y armoniosa, Y respetuosa, Por eso es importante, Aceptar las tendencias, Tendencias personales, Y dialogar al respecto, El abordar lo anterior, Desde la perspectiva, De ofrecer constantes detalles, Significativos, Puede convertirse, En ser demasiado encimoso, Y requiere revisión, Para llegar a un punto, Medio, Saludable, Por ejemplo, Observa, La expresión, De la persona, Cuando llegaste, Es con una plantita, Para su escritorio, O cuando le trajiste, Es una taza de té, Sin que te lo haya pedido, Eso te va a dar, Una idea, De que tanto, La persona, Valora, Aprecia, O está en un momento, ¿Verdad? En que está abierto, A recibirlo, O puede ser que esté, En sus 10 o 20 minutos, De ofuscación, Y frunce el ceño, O pone muecas, ¿Verdad? Porque a él, No le gustó, Que te hayas acercado, Para darle algo, De todas maneras, Importante, No tomártelo personal, Procura, Dar esos detalles, Como una expresión espontánea, El cómo lo tomen los demás, Es su problema, No el tuyo, ¿Verdad? Pero también mírete, Y no seas, Encimos. Vamos a realizar, Una honesta meditación, Para interiorizarnos, En la verdad personal, Respecto a cómo actuamos, Y nos comportamos, En ocasiones, Y a la vez, Evitar abrumar a los demás, Con nuestras presiones, Por cualquiera que sea, La razón personal, Vamos a realizar, Realizar este trabajo, Con la mejor disposición, A reconocer, Cómo nos conducimos, Y con la mejor apertura, A recibir orientación, Para mejorarlo, Les invito, A que se sienten cómodamente, Con la espalda herida, Vamos a relajar mente cuerpo, A través de respiraciones profundas, A ritmo de tres, Inhalando por la nariz, Y exhalando por pequeño edificio, Entre los labios, Entre los labios, Iniciamos, Inhalamos profundo, Cerrando los ojitos, Las palmas permanecen, Hacia arriba, Para poder captar, Con mayor apertura, Inhalamos profundo, Uno, Dos, Tres, Sostenemos, Uno, Dos, Tres, Exhalamos, Uno, Dos, Tres, Pausa, Inhalamos profundo, Uno, Dos, Tres, Sostenemos, Uno, Dos, Tres, Exhalamos, Uno, Dos, Tres, Pausa, Inhalamos profundo, Uno, Dos, Tres, Sostenemos, Uno, Dos, Tres, Exhalamos, Uno, Dos, Tres, Pausa, Con estas respiraciones, estamos logrando bajar a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima Ahora vamos a activar el antenaje, centrando la atención en la planta de los pies Vamos a enviar raíces que penetren al corazón de cuarzo de la madre tierra Al hacer esta conexión voluntaria, la tierra envía su luz por las raíces, iluminando los pies, ascendiendo a las piernas La luz terrestre ilumina el abdomen, asciende al tórax, llena de luz, brazos, hombros, cuello y cabeza Sentimos el fortalecimiento de la tierra Ahora con la voluntad, centra tu atención en la parte superior de tu cabeza Extiende de ahí ramas que toquen el cielo Al hacer ese contacto voluntario, la luz celeste desciende por las ramas iluminando tu cabeza Tu cuello, tus hombros, brazos y manos Recibe la luz celeste en tu tórax Iluminando tu abdomen, descendiendo a piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra Ahora estás conectado, cielo, tierra, espíritu, materia, mente, emociones en equilibrio Ahora vamos a solicitar al universo la asistencia Para que nos envuelva con un santuario en forma de octaedro Que es como dos pirámides de cuatro lados unidas al centro De cualquier color que aparezca Dentro del santuario estaremos en un espacio en calma Para lograr mayor concentración Vamos a sentir la sensación que nos produce Estar dentro del santuario Con nuestra voluntad Vamos a conectar una línea de luz desde el centro de la frente Donde guardamos pensamientos, programaciones, tendencias Extendemos esa línea hacia el chakra 3 En el plexo solar Donde el ego necesita recibir atención egoísta Y nos reconoce y desea siempre tener la razón Continuamos conectando la línea con el chakra 2 en el ombligo Para que podamos analizar cómo interactuamos con los demás Las facetas triangulares Serán como espejos Porque tenemos Esta pirámide, ¿verdad? Doble, que es un octaedro Estas facetas de espejo Nos van a mostrar nuestra actitud a la derecha Y las causas emocionales en la izquierda La faceta central nos mostrará nuestra imagen Y las manchas que hemos acumulado por nuestras actitudes O tendencias o incomprensión O falta de apertura y voluntad La parte de abajo del santuario tiene una espiral violeta Donde podremos depurar y transmutar lo que vayamos a encontrar Ahora, con esta conexión y centramiento Vamos a solicitar a la conexión del chakra 6 Que proyecte las imágenes de nuestra actitud Donde nos esforzamos para dar lo mejor a los demás Y vamos a otorgar un espacio en silencio Para captar lo que nos muestre espontáneamente Esto va a aparecer en la faceta de la derecha del santuario Nos desvivimos por dar lo mejor Estamos al pendiente de los demás Pero a veces, sin querer Estamos exagerando Y nos olvidamos de uno mismo O queremos sentirnos importantes para los demás Cualquiera que sea la razón Solo enfréntalo con amor Y observa ¿Cómo se ve tu holograma al frente? Puede tener manchas Puede tener zonas oscuras Zonas deficientes de energía Lo que sea que captes en esa faceta de la derecha Procede con amor Con tus manos espirituales a extraer lo que detectaste Ya sea recuerdos Personajes Tu propia imagen Extraela Y envíala hacia la espiral violeta En la base del santuario Para que sea transmutada La espiral violeta solamente puede transmutar Aquello que estés reconociendo Verdaderamente Honestamente Y con amor A través de esa acción Te estás liberando Perdonando Y despejando De esas tendencias A desvivirte por los demás Estamos haciendo un buen trabajo Ahora solicitamos a la línea conectada con el chakra 3 En el plexo solar Que proyecte hacia la faceta de la izquierda Las causas emocionales por las cuales nos comportamos así Con esa ansiedad Estar al pendiente De los demás O estarlos abrumando Esperamos en silencio Para captar Y observamos Al mismo tiempo La faceta al frente Cómo se ve nuestra imagen Con esas cargas emocionales Que ocultamos Y tratamos de llenarlas Con estar Al pendiente Y presionando a otros ¿Verdad? Lo que sea que captes Procede con amor Recógelo Con tus manos espirituales De la faceta De la izquierda Y colócalo En la espiral violeta En la base del santuario Para que sea transmutado Nos estamos liberando Perdonando Despejando De esas cargas Lo primero que limpiamos Fueron las actitudes Y conductas Ahora estamos despejando Las causas emocionales Por las cuales Nos comportamos así Ahora vamos a una De las partes Más importantes Que es solicitar A la línea Conectada con el chakra Dos del ombligo Que nos muestren La faceta Al frente Cómo nos sentimos Realmente Si reconocemos Que no hemos dado O compartido Suficiente O por el contrario Si sentimos Que no hemos recibido Suficientes detalles Ni la atención Que esperábamos Veremos En esa faceta Al frente Manchas Huecos Alteraciones Nudos Lo que sea Que captemos Nos está mostrando Algo que teníamos Que enfrentar Uno Reconocer Que no habíamos Tomado La gentileza O el tiempo De compartir Detalles O por el contrario Nos sentíamos Vacíos De no recibir Atención Ni detalles De los demás Lo que observemos Debemos Afrontarlo Con amor De nada Sirve Estar caminando Con esos Huecos Orificios O manchas Procedemos Con nuestras manos Espirituales A extraer lo que se detectó En la faceta central Y lo enviamos Hacia la espiral Violeta En la base Del santuario Para que sea Transmutado Estamos haciendo Un buen trabajo Con amor Para enfrentar Nuestra verdad La espiral Solamente Puede Transmutar Y absorber Aquello que estamos Reconociendo Honestamente Si quedan Remanentes Escusas Argumentos Insatisfacciones Y no los quieres soltar Por supuesto La espiral No lo va a poder Los absorber Hasta que reconozcas Que nada de eso Es útil Y solo te está Enredando Tu pensamiento Y está complicándote Con dramas En tu corazón Libéralo Suéltalo Perdónalo Despejalo Nos estamos Liberando Perdonando Despejando De esas cargas Recordemos Que las actitudes Conductas Tendencias Que son negativas Las hemos aprendido Nos hemos dejado Influenciar O las traíamos Como parte De la sombra Del ego Para corregirlas Estamos siendo Valerosos Al enfrentarlo Hemos despejado Hemos despejado Las facetas Con la mejor Intención Y voluntad La faceta A la derecha Era toda La cuestión Mental Que estaba Ahí Arragada La faceta A la izquierda Las razones Emocionales Por las cuales Nos comportábamos Así Y al frente Nuestra honesta Imagen real De como nos sentíamos Y que tantas manchas O huecos Guardábamos Al habernos Liberado Con nuestra Voluntad Vamos a Observar Recibir Y aceptar Desde la punta Del santuario Que fluya Una luz Una luz radiante Dorada Que penetre A todas Las áreas Que necesitamos Restaurar Penetrando Profundo A todas Las partículas Hasta que Veamos Que nuestra Imagen En la faceta Al frente Va quedando Luminosa Recibimos Recibimos Aceptamos Integramos Esta nueva Luz Sanando Cicatrizando Despejando Corrigiendo Reparando Todas Nuestras Partículas Podemos Hacerlo Estamos Aprendiendo A realizarlo El universo Siempre Nos ayuda Cuando hacemos Nuestro esfuerzo Personal Para liberar Espacio En nuestra Vasija Y en ese Momento Podemos Recibir Esta luz Que el universo Nos ofrece Si la vasija Está llena De piedras Resentimientos Memorias O falta De perdón El universo No puede Hacer nada Más que Esperar A ver A qué Horas Abrimos Limpiamos Y Entonces Podremos Recibir La asistencia Que nos Ofrece Diario En todo Momento Observamos Como nuestra Imagen Al frente Ha quedado Luminosa Dentro De una Burbuja Dorada Esta burbuja De la Energía Celeste Que recibimos Dentro Del santuario Nos facilitará Sentirnos Contentos Con lo que Sea Que podamos Recibir Mucho Poquito No importa Respetando Lo que Los demás Pueden Dar Porque el ego Es el único Que exige No está Contento Y de tal Manera Que podamos Darnos Permiso De compartir Y ofrecer Lo mejor De uno Mismo Espontáneamente Y con amor Porque viene Desde nuestro Espíritu Sin importar Si los demás Están abiertos A recibir O no Ese es su Problema No es nuestro Recordemos Tener Mesura No Acosar No abrumar No estar Encimosos Para no Causar Una impresión Equívoca Ya que Los demás No están Acostumbrados A recibir Atenciones Espontáneas Todo tiene Que ser Mecánico Y programado A Fechas Especiales Pero Si llevas Una caja De caramelos A alguien En cualquier Día De la Semana Te va A preguntar Y esto Por qué O para Qué Y tú Puedes Contestar Por qué Pensé En ti Quise Traerte Un detalle Disfrútalo Ya está No tienes No tienes Que dar Mayores Explicaciones ¿Verdad? Estamos Aprendiendo A hacerlo Nos sentimos Renovados Bendecidos Por lo que Hemos Recibido Agradecemos 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 Al universo Por proveernos El santuario Que nos facilitó Enfrentar La verdad Agradecemos Las conexiones Con los chakras Que proyectaron Las imágenes En las facetas Del santuario Para poderlas Procesar Agradecemos Agradecemos Al radio Violeta Que nos ayudó A transmutar Y descargar Energías Distorsionadas El santuario Retorna Al universo Permanecemos Con esta nueva Luz Que nos va A guiar Y orientar Para disfrutar La existencia En lugar De hacer Todo premeditado Y demasiado Estricto Aprenderemos A ser Espontáneos Y expresar Nuestro cariño En cualquier Momento Respiramos La luz La luz La luz Vamos Restaurando Control De los movimientos Sintiendo el cuerpo Muy a gusto Y descansado Respiramos La luz Abrimos Los ojitos Estirándonos O dando Masaje Donde se requiere Les felicito Por haber tenido El valor De enfrentar Su verdad Siempre que lo hacemos Con amor Se nos facilita Porque a veces Andamos cargando Cuanta capa De energía Densa Y distorsionada Que no sabemos Cómo liberarla Y son Y son como capas Efectivamente Que se sienten Pesadas Abrumantes Y aunque Vayamos a descansar En la noche No nos hemos quitado Todavía esas capas Y tal como nos Dormimos Así nos volvemos A levantar Todas estas meditaciones Son para beneficio De uno mismo Lograr una superación Tener el valor De enfrentar Lo que honestamente Sentimos Y de lo que Somos En realidad Lo que muchas veces Aparentamos ¿Verdad? Nos ponemos disfraces Porque también Lo hemos aprendido Por una necesidad De interacción social O por satisfacer Las expectativas De los demás Esta meditación Nos va a ayudar A ser Auténticos Espontáneos Cariñosos Si los demás Lo quieren recibir Qué bueno Si no No podemos hacer Más que Darlo Con autenticidad Y con amor ¿Verdad? Y es como Sembrar una semillita ¿Verdad? Para que el otro Después reflexione Ah, qué bonito detalle Me trajeron ¿Verdad? Ah, qué bonito Se siente Ser atendido O tomado en cuenta Y poco a poco Se irá ablandando La dureza De sus cáscaras O barreras Que han construido Para defenderse De una sociedad Difícil Y que todo el mundo Está luchando Para lograr Hacer algo O ser alguien O copiar A los demás Por eso Aprovechen Esta energía Para ser auténticos Vamos a abrir Un espacio Por si ustedes Tienen alguna pregunta Respecto a lo que Hemos realizado Con gusto Les escucho Levantando Su manita Entiendo de que a lo mejor No les gusta Hablar en público Pues no se trata De expresar Sus cosas Personales Solo si tienen Alguna pregunta Adicional Pero si no Quieren hacerlo En línea O en el video De todas formas Me pueden escribir A mi correo Sarita Arroba Holística Punto com Punto mx Con gusto Les responderé A sus preguntas Les deseo Que tengan Una semana Muy bendecida Y ya nos veremos En la próxima Plática El siguiente martes Bonito día Gracias.